Hola, ¿qué tal? Amiguitos de la magia, ¿vosotros sabéis atravesar vasos llenos de agua? Yo sí, mirad, el vaso está completamente vacío, salvo por el agua que tiene dentro, y vamos a tratar de meter esta moneda de euro en el interior, pero no por aquí, que sería muy fácil, sino por aquí, ¿vale? Vamos a probar, aquí está la moneda, vamos a ponerla sobre el vaso, voy a tratar de hacerle un movimiento, movimiento sexy, como solemos hacer los magos, y vamos a tratar de, haciendo un poquito de presión, creo que ya lo tengo, vamos a ver, sí, creo que sí, creo que la moneda ha entrado al vasito de agua. Uy, ahora se ha caído, ¿vale? Ahí tenéis la moneda. Pero que, veréis, yo lo que os quería contar, ¿os acordáis del otro día que estuvimos haciendo billetes aquí, con una máquina de hacer billetes, y con un bolígrafo que poníamos ahí, pues menudo está el bolígrafo, menudo está el bolígrafo, mirad la que me ha armado, la luz, el solo, que se puso a jugar, que dijo que se aburría estando solo, y que quería jugar con un billete. Digo, coño, pero que es un billete de 20 euros, y ahora, ¿qué hago yo? Que me lo has atravesado, y tal. Lo único, pues tendré que hacer un pase mágico de los que habitualmente yo hago, y ¡pum! Y ¡pum! Y el billete, pues sigue estando, aquí, oye, y el bolígrafo, míralo, ahí está, entero, pero el bolígrafo, ¿qué huye el billete? Míralo, intacto. El bolígrafo, oye, mágico, pero el billete también se las trae, ¿eh? Mirad, mirad, uy, que me voy de cámara, mirad, si yo el billete, lo dolo así un poquito, y le meto el dedito, vamos a ver, le voy a meter el dedito por aquí, a ver si se ve, a ver si se ve, pues sencillamente así, y me lo cargo, ¿lo veis? Y me lo cargo, pero sencillamente sí, lo vuelvo a hacer para arriba. Pues nada, ¿qué resulta? Que el billete, que sigue intacto, no llegue que lo que había por aquí en esta casa, era todo mágico, pero más mágicos sois vosotros. Hasta luego, amiguitos.